Sí Hay niños eh ¿Oviste? Ajá ¿Puatro o cuatro? Venga, venga Venga, venga ¿Dónde? Venga, venga. ¿No dicen, güey? ¿Dónde? ¿Hacia dónde, güey? Adentro, güey. ¿Puedo ponerme ahí cuando venga? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Empieza... Ahí hay algo, güey. Hola, buenas noches. Empiezan a distribuir, amigos. Apenas vamos iniciando la transmisión en vivo. Y se están empezando a manifestar varias cosas, ¿eh? Buenas noches, judit. Ayúdanos a distribuir. Se está poniendo muy interesante esto, ¿eh? Están corriendo, ale, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Ayúdanos a distribuir, por favor, el contenido que tenemos el día de hoy. Va a estar muy bueno, ¿eh? Es el Panteón de las Ánimas. Saludos, Jesús. Bárbara, buenas noches. Ariel, ¿qué tal? Saludos a esta Argentina. Distribuyan, amigos. Saludos, Selvi Moreno. Excelente noche. Yolanda García. Jesús, gracias por estar aquí. Ariel Muñoz, de nuevo aquí con nosotros. Bárbara, ¿qué tal? Buenas noches. Por el... Por permanecer en anónimo y no tener problemas de que nos vaya a pasar algo. Por eso no decimos la locación. Saludos a Charito Chutucheo, Berenice. Hola, buenas noches. Saludos hasta Morelia. Marlén, ¿qué tal? Buenas noches. Esta noche nos acompaña... Déjenme darle vuelta. Hola, buenas noches. A la página de... A la página de Misegores Panormales Veracruz. Así es. Venimos acompañando a la investigación. Haremos transmisiones debido a que fue de improviso todo, pero aquí estamos pendientes con los compañeros. Ok. ¿Ya escucharon lo que...? Sí, de hecho, nos están llamando. Nos están llamando. Nos escuchan cómo corren. Y una susurro de vos que decía, vengan, vengan. Vengan. ¿Qué tal, Yasmín? Creo que ya conoces aquí el lugar. Por favor, favor de no decir, por favor, el lugar, ya que queremos permanecer en anónimo. Hemos estado ahorita, no tenemos ni tres minutos de que acabamos de llegar aquí a este panteón. Y se escuchó una voz que decían, vengan, vengan. Y se escuchó con mi compañero, el explorador urbano Alejandro de Urbex Paranormal de aquel lado. Que corrían. Bueno, pues vamos a empezar a ver qué, qué captamos esta noche dentro de este, de este panteón de las ánimas. Saludos a todos. Saludos hasta Córdoba, Veracruz, Bárbara, Ok, Guzmán, compartan, por favor. Ariel Muñoz, cuídense. Así es, esta noche va a ser muy buena, va a ser muy buena. Y déjenme decirles, ¿qué es la primera locación? Buenas noches. Sí, güey. Hay que tener cuidado, eh. Es la primera locación que tenemos neblina, eh. Está muy raro esto, eh. Emily, ¿qué tal? Gracias por distribuir. Marlene, ¿qué tal? Dice, quiero ver las tumbas, se ve bien lindas. Vean ustedes mismos. Saludos a las guardias del aeropuerto que nos están viendo ahorita en este momento. Y se llegando, compartiendo penumbras de la noche presente. Saludos a Yadi de García. Tengan cuidado. Jesús, está muy bueno, eh. Déjenme decirle que está muy bueno, interesante. Al parecer, no al parecer, no. Es afirmado que vamos a tener alguna evidencia aquí dentro, eh. Cariñolina, ¿qué tal? Con cuidado, Fer. Sí, gracias. Ayúdanos a distribuir, por favor. Ah, ya eres fan destacado. Mírala. Elvis, ¿cómo vi? ¿Cómo te había comentado de este panteón? Que se encuentra, se encuentran varias historias. Eh, Elvis, si tienes alguna historia, puedes, ahora sí, postearla aquí mismo y te la leo. Saludos a Micro Locuras hasta el Estado de México. Cami Rodríguez. Gracias por estar aquí. María Yaquelín, compartido, Fer. Muchas gracias. Luino Albonita, gracias por estar aquí. Nuestra administradora también de la página. Saludos a Yamilet, que nos encuentra también viendo aquí la transmisión con nosotros. Dice Guadalupe Mendoza, buenas noches. Cuídense. Muchas gracias, linda, por apoyar. Saludos y bienvenida. Atentamente la administradora, Judit Corpus. Yadi, ¿qué tal? Lupis G. Pasos, ¿cómo están? Hola. Martín García, buenas noches, familia. Saludos de penumbras de la noche. Leyendas de Veracruz Puerto, aquí compartiendo, sigan distribuyendo, por favor. Buenas noches, Vero. Ok, chavos, vamos a empezar esta exploración. Como tú veas, Fila India. El igual que te sigue él, yo sigo él, o sea, para que cualquier cosa... Ándale, estaré bien. Órale. Chavos, pues vamos a empezar a hacer la exploración. Sigan distribuyendo, por favor. sigan distribuyendo, amigos, por favor, ya que se está poniendo bueno. Desde que voy entrando, vean ustedes mismos los vellitos de punta. se siente mucho la vibra, ahí aquí, eh. Bajo la temperatura, bajo la temperatura, se siente la vibra muy... Sigue, Voy a apagar lo que es el reflector. Vamos a quedarnos con una sola lámpara. Así es. Fíjate, Ale. Oh, siento ir a la vibra. Estaban parando los vellos otra vez. Fíjate, Ale, que aquí nos estaban comentando, exactamente en este árbol, un... Siente que se vienen cosas encima. Sí, güey, yo siento eso. Siento como si se... se vinieran hacia nosotros. Así es. Bueno, Ale, en este lugar, te comento, en este lugar dicen los habitantes de este mismo lugar, o bueno, alrededor, para que me entiendas, que han visto bolas de fuego, bolas de fuego, que son brujas. Y se dice que en este espacio donde se encuentra esta higuera, o no sé si sea higuera o qué tipo de árbol sea, que aquí acostumbran a hacer rituales. Principal con... ¿cómo se llama? Con fuego, sal de grano y al parecer otro tipo de... de elementos que pueden ocupar ellos. no sé cómo te sientas, ¿sale? ¿Cómo se sienten los compañeros ahorita? Se siente con mucha actividad ahorita. Está bajando la temperatura. Se me está pixeleando. Ahí está. Listo. Fue muy de golpe la temperatura y se escuchan muchos ruidos como si algo se te viniera encima. La verdad, sí. Que te hace voltear. Te sientes presionado. Así es. Exacto. Que te hace voltear. Así es, Ale. Yo creo que nuestra primera vez que entramos a un lugar con neblina y que nos reciben con que vengan. 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 Así es. Y lo que tú escuchaste es que alguien salió corriendo. Dios. ¿Puedes hablarme más fuerte, por favor? ¡Háblame más fuerte! Saludos, Erika Miñón. ¡Háblame más fuerte! Gracias, Bashira. No sé que puedas presenciar a distancia cerca de este panteón. Saludos, Alan Guerrero. Ayúdanos a distribuir, por favor. Y la energía de entrega va a alimentar eso. Exactamente. Si hay alguien aquí, le pido que se haga presente. que nos dé alguna señal. Se siente de este lado. Vamos a caminar de este lado y hay que tener un poco de cuidado. Y aquí en esta parte es donde nos está comentando que se siente la energía. algunas tumbas se encuentran totalmente abandonadas. yo quiero hacer algo. ¿Traes tu nueva jale? Sí. Préstamela tantito. Espérame, chavos. Voy a... Quiero hacer lo que hicimos aquella vez en el panteón de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde fuimos? A Puente Jula. Llego aquí un encendedor. Jhonis Palomares. Hola, amiga. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Yo sé que me están viendo en la oscuridad. Les pido que tengan paciencia. como si se me vieran como si tuviera yo mucha gente encima, luego. Igual y... Es que caminan. Es como si ven a algo. Así es. Ok, ya estoy listo, ¿eh? Ok, sigan distribuyendo, chavos. Por favor. Si lo probé. Si lo probé y sí prendí en la casa. Este está nuevo, ¿eh? No va a haber... Dejen que prenda esta veladora, por favor. ¿Qué quiere? Dejen que prenda la veladora. ¡Ven, no! No. No. No va a haber... No deja que prende la veladora. Chavos no quieren que prenda esta veladora Chavos no dejan que prenda esta veladora Nos la vamos a llevar En el punto medio De este panteón Ahí es donde la vamos a prender Se van a empezar a manifestar algunas cosas Ya que va a ser el punto intermedio De los cuatro puntos cardinales La vamos a prender ahí en medio Sigan distribuyendo amigos por favor Cosa que ustedes vean, presientan Alguna plasmación, díganme Yo me acerco Sigan distribuyendo No dejaron que prendiera la veladora La vamos a prender en medio del panteón Ya se fue el aire Ya se fue el aire Quieren jugar con nosotros Yo también sé jugar ¿Eso qué es? Respuesta Común Respuesta Pues vamos a jugar Juega Juegale Díganme 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 ¿Dónde están? Vete Truquillo Bienvenida Así es Sigan distribuyendo amigos Para llegar a más personas Por favor Sigan distribuyendo Por favor Chavos Voy a tratar de moverme Muy despacio Para que ustedes puedan tomar Capturas en los lugares En los lugares donde Vean ustedes alguna plasmación Alguna sombra O alguna psicofonía Que ustedes logren captar Ya que ustedes son los que Están en casa Con audífonos Aquí dentro de este De esta ¿Cómo se le puede llamar? Esta capilla Me han dicho que Hay que Rezar para que Para la veladora Ok Fíjate que aquí adentro Es donde Encontramos algún Hace Unos días Un trabajo Me están diciendo Que tiene La veladora Esta está Trabajada Con semillas De chile Si pasen Adelante Ve tu mismo Ale ¿Qué es eso? Esta es una veladora Trabajada No sé La gente Que tú tengas Ahorita Tienen algún Conocimiento Acerca de Esta veladora Esta también Tiembla la pierna No sé por qué Daniel ¿De qué Identificas La vela? Son semillas De chile ¿No? Si Son semillas De chile Saludos Mayra Gracias por estar aquí En la transmisión Distribuyan Amigos Por favor Alguien si sabe Puede decir De qué Tipo de trabajo Es Porque al parecer Tiene algo abajo Como si tuviera Como ropa interior O Algo escrito Si te das cuenta Hay papel No Yo eso sí Eso sí no lo toco Ale A pesar de que Es una veladora Trabajada Pero no sé Para qué tipo De trabajo Sea No sé Ustedes Espectadores Que nos estén Viendo Tanto en Urbex Y leyendas Puedan decirnos Qué tipo De trabajo Sea Ahora sí A los expertos De De este Tipo De trabajo Un grito Un grito Chavos Cada vez Cada vez Se siente La La presencia Más Más fuerte Estando aquí Dentro Espero que Ustedes Logren Fue Fuiste tú ¿Verdad? Tú Para churras Algo ¿No? Sí Seguen aquí Le pido Que se haga Presente Quiero escuchar De nuevo A los niños Que hablaron Hace rato Aunque sé Que ustedes No son Niños Háganse presente Gracias Magia negra Magia negra Peladora de Chile No se sabe Lujería Esto también Es para Limpia Descartaríamos Entonces Yo creo que Nos separamos ¿Quieres Sepárate? Ok Nada más Con cuidado Ale Orale Vamos a separarnos Nos vamos a separar A ver Que Que nos podemos Encontrar Ante nosotros Ahí hay alguien Ahí hay alguien Que había Alguien parado ¿Quién eres? Ahí Ahí Ahorita Que Ahí por la capilla Se había Vido Alguien Bueno Alguien estaba Parado Ahí Estoy un poco Nervioso Chavos Disculpen Es que Es nuestra Primera vez Que entramos A este A este Panteón Vamos a seguir Vamos a seguir Ya lo vi Ya lo vi Vean ustedes mismos Al parecer Aquí vinieron Enterraron algo Y dejaron Estas ramas Como Como si Dijeran Aquí vamos a dejar algo Vamos a poner esto Y esto va a ser La señal De Donde dejamos algo Muchas gracias Fíjate Se cargaron Todas las Lámparas Bien Y Estoy teniendo Fallas Chavos Cuidado Cuidado Díganme Donde Están Aquí es el lado Del basurero Donde dejan Uy 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 Eso que es Aguanta Aguanta No lo vayas a pisar Eso Al parecer Es La Sabana De la que Les ponen A los muertos Esto Esto viene De una Caja De muertos No lo vayas a pisar Ven Nada Más Voy a apagar Vamos a ver Si hay alguna Plasmación Aquí voy a apagar la luz y quiero que se hagan presente que se acercan a donde yo estoy estás aquí hay que descartar también que el aire es un poco espeso un poco espeso ahí ven aquí que se quiera hacer presente saludos a a la niña yasmín que me está viendo fuerte abrazo y un beso saludos jerry gracias por estar aquí distribuyan se vienen aquí le pido que se manifieste por el poder de tres veces tres dígame que le temen yo no les puedo hacer daño dígame dónde están fíjate que ya se puso tranquilo verdad ya se siente calorcito se siente calor chavos cuando nosotros entramos a un a un lugar así la diferencia que podemos hacer en este lugar o lo que podemos descartar o cuando hay una presencia de una persona o una alma perdida un demonio bueno descartamos entre una alma perdida y un demonio cuando hay una alma perdida se logra percatar el cambio de temperatura cuando hay un demonio empieza a ver agresiones golpes hasta puedes volver a hacer este golpe así es dime dónde estás yo siento que nos están nos observan alguien de este de este cristal voy a poner las lámparas a ver uy lo que te manifiestes van a ver o o o o o o o o o David, si Vamos a invocar a las bolas de fuego Yo te reto A que te manifiestes A todas esas brujas Que bajan a hacer aquí Ritos satánicos Esas ceremonias A las cuales Ustedes le llaman aquelarres Escucha Escucha como que se caminaran A nosotros Pero hace rato estoy sintiendo que me están siguiendo Si wey Y se queda atrás Así es Y al aire empezó otra vez Así es Dime donde estas Yo te reto A que te manifiestes En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Vamos hacia acá Vamos a ir de esquina A esquina Aquí nos han comentado De esas bolas de fuego Esas brujas Uy es mucho Uy está airecito Está frío este aire ¿No sientes pesado esto? En tu espalda Siento que alguien me está siguiendo O sea siento La presencia atrás Es que si se siente pesado aquí Es que si se siente pesado aquí Dile que se manifieste Manifiéstate Sin miedo Sin miedo Yo estoy aquí Yo te voy a proteger a ti Si estás aquí Es que cuando nosotros Empezamos a decir Que se manifiesten Empiezan las rachas de aire Si estás aquí Te pido que te manifiestes Yo no te tengo miedo ¿Por qué me callas? Vamos a seguir ¿Por qué me callas? Están jugando con nosotros Efectivamente Hay un olor Quiero identificar un olor Dime dónde estás Siento tu aroma Spirit Box No chavos No tengo Ya que se Ahora sí Se quemó A la hora de la cargada Y ahora sí El que quiera apoyar Una pequeña aportación Para volver a recuperarlo Es bienvenido chavos No tenemos Spirit Box No puedo Hacer contacto con ellos Vamos a caminar aquí Chavos Estamos Haciendo un directo diferente Ya que es el tour Tour Veracruz Paranormal De aquel lado No sé si ustedes Lo van a escuchar Como si Estuvieran moviendo Algo de fierro De aquel lado Se encuentra Un molino de viento Ya oxidado Viejo No sé si Está abandonado No sé Pero se ve Muy tétrico Ya empecé A calar Uy Algo brincó Arriba de la lámina ¿Quién eres? Estás molesto Vuelve a hacer Vuelve a hacer Vuelve a hacer Sí Como si Quisieran desprender Esa lámina Vuelve a hacer El aire Miren Sí Está allá Ellos están allá ¿De qué lado? Digo que hace rato Me están siguiendo Sí Así es Vamos a seguir Ellos están molestos Porque venimos Interrumpidos Vuelve a hacer Así se ve Muy téticos Chavos Guadalupe Dime por qué Espacio Viste a la mujer Esa puerta Se encontraba Totalmente Cerrada Nena Nena Gracias por estar aquí Eso que está aquí Está molesto Llegamos a la parte final De aquí De este De este panteón Pero lo más extraño Es de que esta puerta Está abierta No sé si sean Los ruidos Esos que Que se hagan Al abrir Bueno Al abrirse Por el aire Pero Pues no se mueven Déjenme decirles Déjenme decirles Que las lámparas Se encuentran Totalmente Se encuentran Totalmente Cargadas Y esta lámpara Y esta lámpara Y esta lámpara con la que Les estoy grabando Acaba de bajar La La intensidad Están Ustedes Mismos Soy López Muchas gracias Por estar aquí Saludos a tu página Gracias Jerry Si la verdad Se encuentra Muy Muy fuerte Esto Nos vienen Siguiendo Yo los reto A que se manifiesten Aquí como se pueden dar cuenta Es la parte trasera La parte final De este panteón Alguien vivo Descarto eso Porque Ya era para que Se hiciera presente Ellos O sea Estoy hablando De la De los humanos Hay Hay muchos Olores Dentro de este lugar Olores como Si estuvieran Haciendo trabajos Con Con incienzos Con Cosas La verdad No me sé Muy bien Las cosas Con las que ellos Ocupan Para hacer Algún rito Pero pues Puedo identificar Esos olores Yo sé Que estás Aquí Quiero entrar Ahí Me llama Mucha la atención Aquí Déjame poner La luz roja Para poder Entrar Ahí Voy a entrar Ahí está De nuevo Otra vez Eso que está Aquí está Molesto Acaban de ver Una sombra Dentro de la capilla Cuidado No vengo No voy a molestarlos Díganme dónde está La silueta Ahí está Es esta Ay güey No mames No mames Vi a alguien aquí Como si alguien Estuviera asomado Oh su madre Mira Mira Te lo juro El aire empezó más fuerte Sí El aire empezó más fuerte Te lo juro Que vi a alguien Aquí asomado Aquí asomado Estaba alguien Ve Eso está fresco Ve Eso está fresco Alguien estaba aquí Mira güey No mames Se me pararon Los vellitos Yo lo vi de frente Te lo juro Sí cambió La temperatura Déjame volver a entrar Quiero Está jugando con nosotros Si estás aquí Quiero que te vuelvas a asomar Quiero que te asomes También estoy entrando en crisis De nervios Aquí te lo juro Que la vi Aquí estaba Parada Como si se hubiera metido Hacia aquí adentro Y me quisiera decir Aquí estoy Estás aquí ¿verdad? Vamos a ver si se puede manifestar Así Ve güey Ve, 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 ve Ve el rostro de ella Está ahí asomada Es una mujer Mira, mira, mira Ahí está Está ahí Aquí está esa mujer Es una mujer de negro Cruz Nondraco Hit mi hiluz Cruz Nondraco Hit mi hiluz Por el poder de tres veces tres Te pido que te manifiestes Retírate de este lugar Vean ustedes mismos No hay nadie De este lado Que pueda Hacer que se plasme Vamos a seguir caminando Hay que tener más cuidado Esto Esto ya estaba Ahorita cuando lo pasamos Esto no estaba No Y se ven como que más Mira Así es Eso no estaba Es una Es una ventana Esto Esto es una ventana La puerta es la que está pegada De aquel lado Aquí La parte trasera Pero vean ustedes mismos No hay nada Sigan distribuyendo Amigos Por favor Saludos a la niña Yasmín Que me está viendo Siente frío Por aquí me habían comentado Que habían tirado una caja Que habían sacado Una caja De muertos Que la tenían así Al aire libre Que tuvieron mucho cuidado Fíjate lo más extraño De estas veladoras Que están prendidas Y ahorita que pasamos No se veía nada prendido Vean ustedes mismos Voy a apagar la luz Para que ustedes puedan apreciarlo Díganme En donde está Esa caja de muerto Uy Gracias Vuelvelo a hacer Por favor Hacia donde va el aire Hacia la derecha ¿Verdad? Hacia allá entonces Ellos nos están dando una señal De que está aquí La caja de muerto Si yo viniera yo solo Eso sí me iba a paniquear O sea ¿Cómo se atreven A tirar este monumento De Cristo? Ahí está la caja Mira Esa es la caja Que me habían comentado Ahí está la caja De muerto Vean Vamos a apagar las luces Si hay alguien aquí Con nosotros En este momento Le pido que se manifieste Quiero que se manifieste Le pido que haga algún ruido Algún lamento La verdad La verdad Si hay una Hay una Hay una mujer Que nos viene siguiendo Saludos Cintia Hernández Aló No ha tenido mucha actividad Ahí arriba Fíjate por rato Mi lámpara Baja la intensidad Y por ratos Sube Así es Ya me encuentro aquí Debajo de estos árboles Ustedes se encuentran Escondidos Ahí se estuvo Esto se estuvo Estás en el árbol Uy wey Uy wey Uy wey Están echando ruidos ¿Por qué vienes caminando Atrás de nosotros? ¿Por qué vienes caminando atrás de nosotros? Rubelio Así es Al parecer Al yo decirle Que si estaba arriba del árbol Se soltó La ráfaga de aire Eso es un trabajo Wey mira Son trabajos aquí Cuidado Cuidado Hay trabajos Vean ustedes mismos A ver vamos a agarrar un palo A ver Esos son trabajos chavos Vean ustedes mismos Algo tiene Esto aquí adentro Está amarrado Si wey Está amarrado Es un muñeco Tiene cabello Tiene cabello Esto luego adentro Quien sabe Ahora que traiga Wow Bueno son aquí Me traían Vean ustedes mismos Uy Con el espíritu box Si Hay un trabajo Si wey Arriba de la lámina Me están diciendo Ahora vamos a acercarnos Aquí En esta lámina Pues no hay nadie Wey No hay nadie Más que los otros dos exploradores Que se encuentran Del otro lado del panteón También transmitiendo Ve wey Pasamos por aquí ¿Tú viste esa cerveza? ¿Esta lata tú la viste? No No estaba eh Sí Yo pasé por aquí Chavos Ustedes Ahorita que pasamos Por este Por esta lápida Yo no me percaté De que hubiera eso Vamos a jugar Ok Un gruñido Están caminando Así Así Comiendo para ahí Medio Hay que tener cuidado Porque al parecer Nos podemos encontrar Con alguna culebra Dentro de estas hojas Hay que tener cuidado Donde vamos a pisar A la virga No mames No mames ¿Qué escuchaste? A la virga wey No mames Se escuchó clarita A su puta madre No mames Una mujer No mames No mames Si lo escucharon Si lo escucharon Deja que lea No mames Mira wey Me puse Mira 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 No mames Si estuvo Gacho Vamos Vamos por allá A la virga Vuelvelo a hacer No mames Si estuvo Cabrón Si lo escucharon Si lo escucharon ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Y fue acá de este lado hasta el fondo Ve esta bolsa que sabe que tenga Que sabe que tenga al parecer, tenga huesos o restos Por allá anda Anda aquí cerca eh Vuelve a hacer ese lamento ¿Cómo te pago? Ajá Ya estoy aquí Dime dónde te encuentras Dime dónde te encuentras Ya estoy aquí Dime dónde estás Muchas gracias Alan No sé si ustedes escucharon ese lamento Hay que tratar de encontrar una vela, una veladora Me pareció ver una de aquel lado Vamos a ver Ellos prendieron una veladora Y nosotros vamos a prender también una Su permiso La voy a poner a su nombre también Ok Aquí es un lugar perfecto Ahí fue donde vimos la sombra Digo la plasmación Estoy un poco nervioso chavos Estoy nervioso eh Acá yo tengo el mío Eso era tu bien que aprendía Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Yo sé que están aquí Están molestos Si hay almas en este lugar No las apagaron No las apagaron Vamos a volverse a prender Por el poder de tres veces tres Nos apagaron la veladora Nos las apagaron Vean ustedes mismos No nos dejan prender la veladora Vamos a ver si así de lado Podemos prenderla Vean chavos Es totalmente nuevo Este encendedor Y acaba de atorarse Te la llevas Tienes la veladora ¿Escuchaste? Sí Marrisa ¿Por qué te burlas de mí? Se burla de mí eso ¿Eh? ¿Qué? Hace rato está pasando con nosotros Sí, ¿eh? Así es Se viene Se siente el aire más fuerte Vamos a caminar hacia arriba Ya habíamos regresado Por ese lamento Un ocho Salud Estén Un oído fernando Se mauvais Un oído Hora ¿Vivo de mí? Hasta la fuga Vean Cop year Con So vamos a pacharrar la araña, nos va a picar picarle la vuelta por aquel lado una araña yo le tengo miedo a las arañas también pero no de miedo así a pánico sino que me piquen de las patonas vamos a picarle la vuelta que me huyen aquí está cerrado mira acá está otra caja esta otra caja esta chica la caja es chica para mí que es de un joven 10 años más o menos un niño 15 años 15 años 15 años 15 años oye oíste ahí está de nuevo se dio de nuevo el lamento ese si nos quiere llamar allá al fondo si escucharon ese lamento oíste 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 se que no le regrese oíste sí aquí ya se carga ¡Vamos! ¿Se vieron? ¿Oíste? Ahí arriba, güey. Ahí está, allá arriba, güey. ¿Quién eres? ¡Vuelve a hacerlo! Vamos hacia allá. Siento los pies calientes. ¿Sí? 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 Me gustaría que hicieras otra vez ese ruido. ¿Sí? 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 ¿Sí está acá? ¿Sí está acá? ¿Sí está aquí, güey? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás aquí? ¿Qué fue eso? Yo vi alguien parado allá, ahí lo vi parado ¿Quieres volver otra vez a hacer ese ruido para nosotros? ¿Dónde estás? Vamos a acercarnos A la pirca, wey No mames, wey Se enojó que pese aquí A la pirca Se enojó No mames, wey ¿Viste? Sí, wey, como Se enojó que pese ahí A la pirca Dime dónde estás, yo me acerco ¿Quién sabe qué sea lo que está allá brillando, wey? Es que dénse cuenta, chavos, no hay nada aquí, eh O sea que interrumpan Aquí es una Como láminas ¿Qué es esto? Escucha, wey, que está cantando A la pirca A la pirca No mames, wey No mames A la pirca Ya escucharon A la pirca A la pirca Ya, ya escucharon Cuando llegamos, wey No, wey Vamos a buscar a los otros Ya se está poniendo más Sí, sí, no Acá se está poniendo más cabrón esto, wey Es parecido al sonido de una vaca, pero es que aquí no hay Sí No se ve la vaca Oye. Gracias por ver el video 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 No se vayan ¿Qué es? Alejandro Vamos a ver el video Que acompañado Que los alertó Así es Dice que ¿Qué? ¿Con quiña cuánto? 600 ¿Con quiña? ¿Con quiña? ¿Qué? ¿Estamos promoviendo el servicio? Sí Es que seguridad total ¿Qué? ¿Qué? Ah, es real Que si nos acerteran no me alcanzo No Y luego vamos a negar Si, Bajira Estaba buena la transmisión Si Se puso tan buena Así es Se puso tan buena Aquí ya saben llegando a Veracruz Bueno, no nos vamos a quedar a esperar a ver quiénes iban a llegar A ver, venimos pasando por un puente ¿Será cierto la leyenda de que tienen que dejar cuerpos aquí, almas? De los trabajadores y de niños Eso hace que yo tengo una familia cercana, que es aquí tengo Con una búsqueda de la policía, que es sorpresa Solamente tengo un sorreo, no me dijo si sí o no Pero esa sonrisa como que dijo, sí, ¿no? Sí, que sí No me quiso decir, pero no voy a quitar a que puede ser que sí Sí, ¿verdad? Ok, David Me imaginé Me imaginé Dice, calma, Ortega ¿Qué dices? Venimos en modo Toretto Andale, modo Toretto Si, casi casi No se vayan chavos, no se vayan Ya casi llegamos a Al lugar de Punto de encuentro Bueno chavos Por el acoloteo Y por la imagen pero Vamos ahorita En el celular Traemos el GPS Ahorita estamos buscando un punto Para Para estacionarnos Para los cantitos Vamos a meterle todo esto Así es Cora Así es Ya la gente se esta mareando Si Dos minutos, dos minutos Dos minutitos ya llegamos, ya casi estamos bajando aquí a este puente Y ya llegamos al Al punto de encuentro Te vamos a platicar chavos Así es Charito, vamos bien agarrados Si, si, si Si, si Así es Así es chavos Aquí vamos Llegando aquí a Tantos Aquí esta, aquí esta, aquí es bueno Ok Ok Vamos a bajarnos Ya esta cerre con seguro Así es chavos Ya llegamos aquí a Pues al punto Donde vamos a platicar Unos momentos con ustedes Acerca Acerca de lo que nosotros pasamos Vean ustedes mismos Para las personas que andan aquí en Veracruz Eh La persona que quiera venir Que Quiera algún servicio de taxi Aquí esta disponible el 6288 Ya cualquier información que necesiten El número Es de confianza eh Es de confianza Pues si chavos Pues si chavos A ver vamos a Darle la vuelta Pues si chavos Ustedes que presenciaron Eh Me prendió el este El Spreebox El Spreebox Y el preguntó que se me empezara a alguien Si le quisiera ayuda Se escuchó Más de una vez el nombre de Juan Juan Así es Juan Pero también se escuchaba una voz Media espeluznante Que decía no Y no lo dejaban hablar Así es El caso que no de Juan Nos fue Nos fue guiando Ajá Hacia el lugar donde Estaba Juan O sea Donde estaba la La tabú de Juan Ajá Hasta ahí nos llevo Juan Hasta su tabú Wow O sea Imagina que te lleven Que te estén guiando hasta donde están De hecho le Por eso Mi compañero le puso una Una vela Como para dejarle luz De hecho fíjate que para eso son Es el Spreebox Para que ellos Se puedan manifestar Mediante De la voz Y pues eso es lo que nosotros siempre Nunca nos ha fallado Y para que te lleve A su lugar Ya está cabrón Sí Sí la verdad De hecho nos dio un poquito de nostalgia Dijera Ale O sea que queríamos hasta llorar nosotros Sí O sea de Se sentía algo no Tristezas sí Ajá Pero estaba muy padre la verdad Sí Y su experiencia A ver Ale tú A ver cuéntanos Que fue lo que Ya la contó mi compañero Ah sí Fíjate Ale Había gente que me estaba diciendo acerca de la vaca Pero dicen que la vaca como que estaba sufriendo Estaba como asustada No sé si estaba como asustada No sé si estaba como asustada No sé Sí Sí Porque fue de repente Como un tipo aviso Así es Ustedes pasaron por esa área primero Y es que mira Estábamos hasta atrás Estábamos hasta atrás primero nosotros Y después ya que nosotros íbamos donde estaban ustedes Se escuchó Un bufido Sí Pero no exactamente de la De la vaca güey Se escuchó otro Antes 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 El primero Ajá pero un berrido fuerte Sí No yo estaba yo al lado de Nosotros íbamos hacia donde nos encontramos el ataúd Ahí estábamos Ahí estaban Nosotros íbamos a donde estaban ustedes Y de hecho nosotros nos detuvimos ¿Por qué? Porque encontramos dos trabajos Ah En dos frascos Uno ya quebrado Y el otro dentro del del frasco Pero estaba Me imagino que para protegerlo del De los fuertes calores Y no se tronara el cristal Ahí fue donde Siente que Me está diciendo Allen App Ajá Que en el Spirit Box Cuando estábamos en la En la tumba de la veladora Ajá Se escucharon perros Perros Ellos lo escucharon El ladrido del perro y el Ajá Como si Como si ellos quisieran Sacarnos de ese lugar Como si fueran guardianes Como si fueran guardianes O algo más O sea No sabemos que podría ser Uy está Está cabrón Fíjate nosotros fuimos Nosotros teníamos la Espérate es que me puse nervioso wey De todo lo que habíamos escuchado Nosotros ya habíamos empezado De la veladora donde nos encontramos Que estaba embarrada O sea de semillas de chile Ustedes salieron hacia otro punto Nosotros seguimos Y pasamos por el lugar donde había un techo De lámina Y les dije Si hay alguien aquí que se manifieste Yo al darme la vuelta Se escucha Como si hubieran arrancado la lámina wey Y estando las ráfagas de aire Si Después Seguían las ráfagas de aire Y la lámina como si nada Para mi que esa Esa vaca Nos anunciaba que algo venía Pero no sabemos nosotros tampoco Como interpretarlo Bueno eso si Como diciendo aguas Aguas Recuerda que Los seres Bueno Principalos animales Presienten Presienten Así es Bueno Pues Y el lamento que se escuchó Ah también un lamento wey Había una mujer Dentro de una de las capillas Clarito se manifestó wey Y se metió directamente Si no yo estaba Yo si salí corriendo Y en la parte Y en la parte de afuera Como si hubieran Unas garritas Ajá Bueno chavos pues Nos vamos Nos vamos Aquí estamos Alejandro Yo chavos Muchas gracias Ale Estuvo muy buena la investigación Y la exploración A ver que día volvemos a regresar Cuando regrese Alan no Vamos a hacer más Vamos a hacernos a la orilla Y No se Podemos Investigar Con permiso De los comuneros Así es Ahí Acá Estuvo muy buena Si Así es Así es Sigan su página Y Pues brother Por si quieras anunciarle también de tu servicio de taxi Sí Es cualquier cosa Mi número Es 22 51 59 23 Tres Ya cualquier cosa Que ustedes necesiten Están de confianza Veinticuatro horas No Veinticuatro horas perfecto Climate Y sonido Así es Climate Isado Y sonido Bueno chavos pues Pues déjame darle la vuelta, yo me despido para todos ustedes, una nueva exploración más, yo soy Fernando de Silva, para todos ustedes un fuerte abrazo, bendiciones a su familia y nos vemos en la próxima transmisión, esto es Leyendas de Veracruz, hasta la próxima.